Queen Amaya Te quiero más que a mi vida, más que a mi vida te quiero Y en esa guerra de amores sabes que llegué primero Y tú para mí, morena, y yo para ti, mi cielo, juntito a los dos porque este amor no tiene fin Tú me besarás la boca, yo te besaré la tuya, y en un tibio beso sellaremos nuestro amor Negra, quiéreme, yo te quiero morena, vidita mía Negra, quiéreme, que me hace falta tu querer Oye bien, negra, quiéreme, que te me paso pensando todito el día Negra, quiéreme, ya no me hagas padecer Negra, quiéreme, para enseñarte lo dulce de mi querer Negra, quiéreme, si la vida es más linda, si estás conmigo mujer Negra, quiéreme, te quiero aunque me critiquen, aunque digan que soy loco Negra, quiéreme, y yo sé que poco a poco me quedo con tu querer ¿Dónde están las mujeres que no tienen marido? Negra, quiéreme, si toda mi fe está puesta en ti corazón Negra, quiéreme, y es mi intención hacerte feliz, muy feliz Negra, quiéreme, dime que sí, dime que sí, dime que sí, quiero que el mundo se entere Negra, quiéreme, no hagas caso de la envidia que separarnos no puede Negra, quiéreme, que mi alma y mi corazón a tu cariño se deben Negra, quiéreme, quiéreme con mucha fuerza que de amor nadie se muere Nega, quiéreme, 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 mujer sexual y divina Nega, quiéreme, es que te quiero más de lo que te imaginas negrita Negra, quiéreme, mi boca vas a besar Tu boca yo besaré Negra, quiéreme, que mi vida no es nada sin tu querer No, 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 no Gracias por ver el video